Hola a todos, en este tercer vídeo de CAM vamos a ver el problema del conocimiento. Recordamos que este tema está vinculado con el problema de la metafísica. El hecho de que la metafísica no hubiera alcanzado el estatuto de ciencia es lo que le lleva a averiguar cuáles son las condiciones que tiene la ciencia, en concreto las matemáticas y la física, para posteriormente intentar averiguar si esas mismas condiciones se pueden dar en la metafísica. Concretando estas condiciones, CAM piensa que puesto que la ciencia se basa en juicios, analiza el tipo de juicios que se emplean en las ciencias. Después de clasificarlos los juicios atendiendo a las relaciones del sujeto y predicado en analíticos y sintéticos y de cómo depende la verdad de esos juicios en a priori y a posteriori, CAM llega a una conclusión diferente a la que había llegado Hume. Para Hume, todos los juicios analíticos son a priori y los juicios sintéticos son a posteriori. Y por lo tanto, los juicios analíticos son aquellos en los que el predicado está incluido en el sujeto, no amplían la información y además, si son a priori, quiere decir que su verdad es universal y necesaria puesto que no depende de la experiencia. Un ejemplo sería, pues el todo es mayor que las partes. El segundo tipo de juicio, los juicios sintéticos, son aquellos en los que el predicado añade información al sujeto, por lo tanto, son extensivos, amplían la información, pero para Hume esos juicios eran a posteriori. Por lo tanto, al depender su verdad de la experiencia, estos juicios no son universales ni necesarios. Un ejemplo de este segundo tipo de juicio podría ser, hay manzanas verdes. El problema con el que se encuentra CAM es que para Hume, todos los juicios sintéticos son a posteriori y todos los juicios analíticos son a priori. Pero si esto fuera realmente así, entonces los juicios analíticos, al ser a priori, son juicios totalmente independientes de la experiencia, su verdad es universal y necesaria, pero tiene el problema de que no amplía o aumenta la información. Y el segundo tipo, amplía o aumenta la información, los sintéticos a posteriori, pero no tienen el carácter de ser universales y necesarios. Así que CAM descubre un nuevo tipo de juicio que serían los juicios sintéticos a priori. Por ser sintéticos, aumentan o amplían la información. Por ser a priori, su verdad no depende de la experiencia, por lo tanto, son juicios universales y necesarios. El ejemplo que el mismo CAM pone es, la recta es la distancia más corta entre dos puntos. Aquí vemos que en el concepto de línea recta no está incluido el tema de la distancia. Luego se trata de un juicio sintético y sería a priori, puesto que no necesitamos comprobarlo experimentalmente para comprobar su verdad. Por lo tanto, este es el tipo de juicios que emplea la ciencia. CAM quiere investigar cuáles son las condiciones que hacen posible la existencia de los juicios sintéticos a priori, que son los juicios de la ciencia. Esto lo va a estudiar en la crítica de la razón pura, en cada una de las partes más importantes. La estética trascendental, la analítica trascendental y la dialéctica trascendental. En la primera, estudia la sensibilidad y cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en las matemáticas. En la analítica trascendental, estudia el entendimiento y cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en la física. Y, por último, en la dialéctica, estudia la razón, la tercera facultad, y la posibilidad de la existencia de esos juicios sintéticos a priori en la metafísica. En la estética trascendental, al estudiar la sensibilidad, que CAM entiende como una facultad pasiva, a través de ella los objetos no son dados. Por lo tanto, esa facultad es la que nos permite captar los objetos a través de la experiencia sensible. Y esos objetos van a ser estructurados, ordenados a nivel de la sensibilidad, gracias a las formas a priori de la sensibilidad, que son, para CAM, el espacio y el tiempo. Espacio y tiempo no son intuiciones sensibles, no derivan de la experiencia, sino que son formas a priori. Esto quiere decir que ellas no solamente no derivan de la experiencia, sino que además son condición de posibilidad para que exista la experiencia sensible. Porque no podemos percibir los objetos sin poderlos ubicar espacial y temporalmente. Las sensaciones internas requieren de la forma del tiempo y las externas requieren de las dos formas, de la forma del espacio así como la del tiempo. Además, CAM en la estética trascendental demuestra también como las matemáticas, tanto la geometría como la aritmética se basa en esas intuiciones puras que son el espacio y el tiempo. El espacio lo pone como la intuición pura sensible que hace posible la geometría y el tiempo sería para la aritmética. Pasamos a la analítica trascendental. Si a través de la sensibilidad los objetos no son dados y por lo tanto producimos ahí la intuición sensible, a través del entendimiento, que es la facultad que estudia dentro de la analítica trascendental, lo que hace es precisamente ordenar todas las intuiciones sensibles. Por lo tanto, yo puedo pensar los objetos gracias precisamente a aquellos conceptos que están en mi entendimiento. Dentro del entendimiento hay conceptos empíricos que son los que derivan de la experiencia, por ejemplo, pues la idea o el concepto de árbol, de hombre, etc. Pero hay otros conceptos que son, para CAM los más interesantes, que son precisamente aquellos conceptos puros que nos derivan de la experiencia y que son precisamente las formas o estructuras, les llama categorías, con las que el entendimiento ordena esa experiencia dada a través de la sensibilidad. Bueno, CAM hace una deducción metafísica de las categorías, derivándolas de los tipos de juicios. Para él son 12, los tipos de juicios son 12 de las categorías. Por destacar algunas, podemos decir la categoría de causa, existencia, de necesidad. A nivel, por lo tanto, del entendimiento, lo que hace es ordenar aquello que nos viene dado a través de la sensibilidad. Así que, bueno, en la segunda parte de la analítica trascendental, CAM también estudia cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en la física. Digamos que, especialmente dentro de la física, hay un principio que sería el principio fundamental. Es el principio de causalidad. Sirve de fundamento para prácticamente todas las ideas o conocimientos que tenemos de la naturaleza. Así que, si el principio de causalidad deriva del uso de la categoría de causa, y esta categoría es totalmente a priori, por lo tanto, ese principio, al basarse en esa categoría, podemos decir que también la validez del principio de causalidad es una validez totalmente universal. Esto sirve para demostrar la existencia de esos juicios sintéticos a priori en la física. Después de la analítica trascendental, y una vez que se han estudiado las dos facultades implicadas en el conocimiento, la sensibilidad y el entendimiento, queda claro que el conocimiento humano tiene un límite, una demarcación, que es la experiencia, dado que las categorías del entendimiento no pueden tener un uso legítimo fuera del campo de la experiencia. Por lo tanto, para que haya conocimiento es necesario que haya intuiciones sensibles, que tengamos la posibilidad de recibir a través de la sensibilidad objetos, y esos objetos que nosotros vamos a captar a través de la sensibilidad van a ser luego pensados, ordenados, interpretados con las categorías. Por lo tanto, el fenómeno es lo único que es susceptible de ser conocido, pero el noúmeno quedaría como un límite que nosotros no podemos traspasar. Es cierto que ese noúmeno, que no se puede conocer, cambiará que sí que lo podemos pensar sin contradicción. Y eso será lo que trate en la última parte, que es la dialéctica trascendental, y que veremos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!